A razón de los festivos que estaban presentes aquí en el lugar de transeúntes que transitaban, aparentemente la camioneta volcó por razones de funcionamiento. Se desconoce de igual manera el mecanismo del vehículo, a posteriori vendrá criminalística para hacer las pericias correspondientes. En el vehículo se transportaban dos niños, una mujer y un hombre, los cuales se encuentran siendo atendidos médicamente. A posteriori se ampliaran su diagnóstico.